¡Pepa! ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Qué alegría de tenerte aquí! ¿Has visto cómo está? ¿Cómo está la huerta? Esto es una maravilla. Como has vencido en el confinamiento la huerta, ¿no? Además, de verdad, que le ha venido muy bien. Tú en el confinamiento tenemos que decir que no has parado de trabajar. Cuéntame qué has hecho. He hecho lo que nuestro país necesitaba más, cocinar para la gente más vulnerable y la gente que nos necesitaba. ¿Y cuántas comidas habrás dado? Pues cerca de 55.000 comidas. ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Olé, Pepa! ¡Olé! ¡Qué aplauso más bonito! ¡Por favor! ¡Me vas a llorar! Vamos a recolectar unas buenas acelgas. Unas buenas acelgas. Más de fresco por la mañana que estamos hasta con chaqueta. ¿Coges una hoja o coges todo? No, vamos cogiendo de hoja en hoja. De hoja en hoja. ¡Mira qué acelga! ¡Qué buena penca! ¡Una flor, eh! ¿Hasta cuándo se está recolectando la acelga? La acelga todo el año. Se van quedando el cepillón del medio y eso nos hace otra vez que vuelva a crecer la planta. ¡Pero qué buenas lechugas! ¡Oh! Estos son, otra vez, flores. Vamos a cortar una, ¿no? Los calabacines que crecen con una rapidez. Los calabacines son invasivos. ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! Con ese vamos, para hacer rebozado, para hacer una crema y para hacer... Un piso y un todo. Retuérselo así, retuérselo. ¡Ahí lo tenemos! Bueno, ¿y este es el pepino español de toda la vida? Sí. Una semilla nuestra y riquísimo. ¡Maravillosa salsalada que vamos a hacer a buena hora de la mañana! ¿Cómo se llama tu programa? ¿Aquí la tierra? Pues, ¿dónde estamos? Queda la tierra, mira, mira. ¡Qué tomates que parecen pintados! ¿Y qué variedad es? Esta es una tomata. Es un tomate que tiene la piel más fina, que todas las propiedades de la tierra, del agua, del semillero, al final se traducen en un tomate perfecto. Te has hecho una experta en tomates, ¿eh? Vamos, me he hecho. Y, además, es que es una pasada. Estos tomates me han sorprendido, pero los que estoy viendo aquí... ¡Qué color tienen! ¿Has visto, Mar? Estos son tomates azules. ¿Qué tal ahora por ahí? Esto no verás. Hay que estar siempre innovando. ¡No te pinches, Mar! ¡Que te conozco! ¡Que no me lleve el aplauso! Mira, voy a decir la verdad. Me la he dejado preparada. Pues ni con esas las saco. ¡Oh! Berenjena, color berenjena, auténtica. Estas son semillas antiguas. Estas pueden tener también 70, 80 años. ¿Por qué las tienes bajo abrigo? Espérate tú, con estas tormentas, estas granizadas que tenemos, pues para protegerlas. ¿El tomate hay que saber cortarlo? Sí, esto es como cortar jamón. Este tomate, que es tan carnoso y tan rico, hay que hacer buenas rodajas. No podemos hacer las rodajas finitas. Como un filete, vamos. Y aquí este lo vamos a cortar así, en casco, casco gordo. ¡El pepino! Y le vamos a meter aquí a la mitad para que esté todo el centro y no esté más rico. Una buena flor de sal y un buen aceite. Pepa, ha sido un placer volver a vernos. Vamos, encantada siempre contigo. La ensalada pues me la voy a llevar para almorzar, ¿no? Pues muy bien, ¿qué haces? ¿Qué hacemos con el carrito? Pues... ¡Para Madrid! ¡Para Madrid! ¡Claro que sí! Pues llévatelo. ¡Claro que sí! No sé a dónde llegar, ¿eh? Pero... ¡Pero me lo llevo! ¡Gracias, Pepa! ¡A ti siempre, mam! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!